Esta es una 2003 Chevy Suburban con el motor 5.3 y el día de hoy vamos a cambiarle el chicote del pedal del freno de mano a esta camioneta se le reventó lo que viene siendo el chicote a que regresa el freno de mano y pues el freno de mano se quedó abajo y pues ahorita vamos a cambiarlo lo que vamos a necesitar son unas pinzas de punta y vamos a necesitar también un dado medida 10 ahora si les llega a pasar este problema y no saben cómo quitarlo hay una forma de zafarlo nada más tengan cuidado que esta parte a veces se viene muy rápido para arriba y les puede golpear y eso es levantando esa patita que está ahí como pueden ver ahí está el cable es de donde se reventó entonces lo que vamos a hacer para zafarlo es sostener este pedal con una mano y con la otra mano van a agarrar lo que viene siendo ese bracket y pues lo van a hacer hacia arriba solamente les digo que sostengan el pedal con la otra mano porque algunas veces esta parte se viene muy rápido y los puede golpear y también a veces se ocupa de hacerle presión un poquito hacia abajo porque se pone muy duro para poder zafarlo entonces cuando ustedes hagan presión hacia abajo pues aquella parte va a aflojarse y vamos a poder zafarla para poder levantar el pedal del freno hacia arriba y esa es una de las formas como pueden hacerle para poder zafarlo en caso de que pues se les quede el carro por ahí tirado y tengan que moverlo pues así lo vamos a zafar ahora en este video pues yo les voy a explicar aquí paso a paso lo que tienen que ir haciendo para poder quitarlo y pues me gustaría grabar bien allá adentro pero cuando metan las manos creo que se va a tapar y no se va a mirar bien de todas maneras aquí les explico bien lo que tienen que hacer para que no batallen para zafar ese cable como pueden ver esa parte negra que entra ahí en ese bracket de fierro lleva unas patitas de plástico en la punta lo cual vamos a tener que hacerle presiones adentro y al mismo tiempo jalar el cable hacia arriba bueno ahí ya pude zafar el cable como pueden ver entonces ahí nada más lo van a hacer a un lado para zafarlo ese cable nos lo vamos a traer por aquí nada más síguense bien por donde es donde estaba para que lo vuelvan a poner igual enseguida vamos a quitar el tornillo medida 10 que viene aquí en la parte de abajo bueno ahí lo bajamos vamos a compararlo con el que vamos a instalar que sea igual este se mira un poquito más largo pero eso es porque este está todo doblado pero ahorita ya lo estiré y si se mira que es del mismo bueno aquí ya estoy metiendo el cable y lo primero que vamos a apuntar es la parte de ahí enfrente si miran como metí yo ahí el cable en ese bracket en la parte de enfrente ese bracket lleva un hoyo es donde entra esa bolita y una vez que entra pues se recorre para que el cable solamente quede en la guía de arriba una vez que ya lo atoramos ahí enseguida vamos a meterlo en ese bracket de arriba como pueden ver también en la punta ahí tiene una abertura donde va a entrar el cable una vez que entre y alineamos la parte de arriba solamente la empujan hacia abajo para que atore en esta parte de aquí arriba van a agarrarlo y ahí lo vamos a meter ok ahí ya lo atoré en la parte de arriba y esta parte pues se empuja hacia abajo ok ahí parece que ya entró si ven como entró ahí asegúrense que atore bien entonces ya que hicimos eso vamos a venir para acá afuera en esta parte de afuera si miran aquí que tiene un doblez ese doblez entra en este hoyo y eso hace que se atore ahí bueno antes de regresar a esta parte aquí en su lugar en la parte que acabamos de quitar venía este plástico este plástico lo lleva ahí porque ese hace que quede un poquito despegado de la parte de ahí arriba si no se lo ponen este pega más adentro a la hora de levantar la palanca algunas veces se mete ahí entre ese plástico y se queda levantado y pues si se regresa regresándolo solamente con la mano pero la idea de poner ese plástico ahí es para que haga un poquito de espacio y esta parte pues entre y salga bien y no se esté atorando ahí en la parte de arriba bueno y pues ya que alinearon el tornillo solamente lo aprietan y así es como quedó como pueden ver ahí el plástico como queda y es el espacio que nos da en la parte de acá arriba ahora les digo esto porque yo ahorita lo instalé sin el plástico se me olvidó ponerlo entonces cuando estaba abriendo yo esta parte se atoraba en la parte de acá arriba y tenía que regresarlo con la mano entonces lo tuve que volver a quitar y ya lo puse bien ahí lo llevaba ese plastiquito cambiándolo fíjense como regresa bien y esta parte se vuelve a regresar hacia adentro vamos a meter otra vez y ahí levanta bien y esta parte se regresa entonces a veces son pequeños detalles los que tenemos que estar mirando pero esos detalles pues hacen que las partes trabajen bien bueno y ahí quedó terminado el trabajo esta es una 2003 Chevy Suburban 5.3 y le cambiamos el chicote de terreno de emergencia no olviden suscribirse a mi canal y compartir los videos muchas gracias